¿Qué tal? ¿Qué te parece mi ley? Y yo, humildemente, este es solo un humilde punto de vista, creo que es un gobierno que tiene, a diferencia de todos los últimos largos años, una vocación de cambio muy grande. Tiene claro un propósito, una misión y una visión. ¿Quiere romper con el corporativismo, con el statu quo? Si vos me preguntás si te gusta todo el DNU, toda la ley ómnibus, yo la verdad te diría que parcialmente, que no entiendo bien por qué todo tiene la misma prioridad y urgencia. Tengo mil peros, pero ahí hay un pero que yo particularmente no tengo, que es que le reconozco una voluntad de cambio en un país que va en una larga agonía. ¿Qué es lo que tiene entonces el gobierno de mi ley? Tiene una vocación de cambio como no se había visto. El de Macri la tuvo, después la tuvo que moderar por contexto, no pudo, no supo, no quiso, lo intentó claramente. Mi ley lo enuncia. ¿Qué es lo que le falta si me preguntás al gobierno de mi ley? Y me parece que está intentando construirlo. ¿O no está intentando construirlo? Un mecanismo. ¿Qué es un mecanismo? Eso que hace que lo que piensa mi ley y su equipo más íntimo, son poquitos, se traslade concretamente a la escena. Que los cambios se produzcan, que haya una polea de transmisión. Eso se llama mecanismo. Yo tengo que hacer otro más íntimo. Eso es.